Amén, damos gracias a Dios. La semana pasada concluimos con el hecho de que el fruto del Espíritu Santo se manifiesta a través del amor, concluimos también que el gozo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas es un gozo supremo y es un gozo sobrenatural, pero el día de hoy yo quiero iniciar con una pregunta a cada uno de los presentes. ¿Cómo está tu nivel de estrés? ¿Hay alguno estresado aquí o en línea? ¿Cómo estamos con aquello del estrés? Bueno, yo quiero que hagamos un ejercicio para iniciar el día de hoy. Yo quiero que cierren los ojos, tanto los que están aquí presentes como los que me miran allí en línea, todos con los ojos cerrados. No los alcanzo a ver, pero confío que usted tiene los ojos cerrados. Y quiero que levante su mano y del 1 al 5, el 1 siendo nada más lo mínimo y el 5 siendo lo máximo, quiero que levanten su mano. Si su nivel de estrés de 1 a 5, ¿cuál es el número? Ahora vamos a levantar la mano, los que están ahí. Ok, veo algunos, algunos dedos por ahí, otros no levantaron la mano porque están dudosos. Pero bueno, ahora te voy a pedir que bajes tu mano, abras tus ojos y yo creo que sin lugar a dudas, probablemente el estrés o la causa del estrés tiene que ver con una persona, tiene que ver con un lugar, tiene que ver con un dolor, tiene que ver con un problema o situación o tiene que ver con el ritmo en el cual llevas tu vida. Ahora, ¿cuántos pueden decir que sí? Quizás puede ser una persona que te tiene estresado, quizás puede ser un lugar que estás frecuentando o cuando van a la escuela tus hijos o aún cuando vienes a la iglesia sientes el temor o cuando estás en casa. Quizás puede ser algo que tengas de dolor en tu corazón o un dolor físico o un dolor de antes que tengas en tu memoria. Probablemente es una circunstancia externa o interna, algo que viene de tu corazón o algo que está fuera de tu control. Creo, sin lugar a dudas, que tiene que ver con el ritmo también de nuestra vida. Se dice que en el siglo XXI vivimos en la era de los estresados, que el nuevo normal son las personas que están supremamente estresadas por las condiciones de la vida. Así que el día de hoy quiero hacer esta premisa de entrada, ¿qué te roba la paz? ¿Te la roba una persona a algún lugar que frecuentas, algún problema o circunstancia que estás atravesando o algún dolor que estás experimentando? Creo, sin lugar a dudas también, que como pastor muchas de las peticiones que me externan o que me piden que yo ore por ellos tienen que ver con alguna de estas circunstancias, con alguno de estos factores, una persona, pastor ore por esta persona, pastor ore por esta circunstancia, pastor ore por este dolor, pastor ore por mi vida que está fuera de lo normal, parece que las cosas no van bien. Todo tiene que ver con eso. Y dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Y el día de hoy vamos a ver aquello de la paz. Yo creo que la paz no es una cosa que podemos alcanzar sin una persona en la cual debemos confiar. Amén. Yo creo que la paz no es un lugar donde debemos estar, sino un regalo que debemos recibir a Jesús. Yo creo que la paz no es un dolor que debemos borrar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, sino una promesa que debemos abrazar. Yo creo que la paz no es un problema que debemos resolver o evitar, sino una presencia que debemos disfrutar. La paz no es una persona que debemos arreglar. Señor, si tú me arreglas a esa persona, yo tendría paz en mi corazón, sino una gracia que debemos adoptar. Jesús lo dijo muy bien en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Hoy te aseguro que si escuchas este mensaje, tu vida puede recobrar la paz. Si hay algo que te quiere robar la paz el día de hoy, te puedo decir con todo mi corazón que después de escuchar este mensaje, el Señor puede traer paz, conciliación y puede saciar tu vida. Lo que vamos a cubrir el día de hoy nos va a ayudar a retomar la paz, porque en el estudio de la serie de sermones que hemos titulado Muestras de la Fe, el estudio del fruto del Espíritu Santo, vamos a ver esta paz que proviene del Señor. Es una paz que viene de adentro hacia afuera, no es una paz que viene de afuera hacia adentro. El mundo, el mundo alrededor nos hace pensar que la paz la buscamos con las cosas, que la paz la buscamos con las circunstancias, que la paz la buscamos con las personas, pero la paz de la que habla la palabra de Dios viene de adentro hacia afuera. Y al día de hoy, ¿cómo estamos experimentando paz en estos días? Creo que todos necesitamos este mensaje y precisamente nos vamos a enfocar el día de hoy en las palabras del mismo Señor Jesucristo, quien está preparando a sus discípulos para el momento donde Él va a partir, para el momento donde Él va a ir al cielo, donde va a ascender y está preparando a sus discípulos. Y en Juan capítulo 14, del versículo 26 al versículo 28, vamos a leer de las palabras del Señor Jesús para extraer de allí algunos principios el día de hoy. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Versículo 27 dice, les dejo un regalo. Dos puntos, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden los que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que me voy al Padre, quien es más importante que yo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Bueno, el Señor Jesús está preparando a sus discípulos para el momento de la partida. Los discípulos han estado con Jesús, han visto sus milagros, sus proezas, han visto como la obra mesiánica de Jesús, la autoridad de Jesús como Mesías, los ha respaldado a ellos también como sus discípulos. Y ahora se están preparando para el momento donde Jesús ya no va a estar con ellos. Lo primero que el mundo, Satanás y la carne, que son los enemigos del creyente, de ti y de mí, es quitarnos la paz. El enemigo quiere robarnos la paz. ¿Cómo tener esa paz en nuestro corazón? Bueno, vamos a ver algunas características. Lo primero es dejando morar al Espíritu Santo. Lo primero es dejando morar el Espíritu Santo. El versículo 26 dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Es como cuando el Maestro nos dice, aprendiste y nos hace la pregunta. ¿Aprendiste? Bueno, te voy a hacer tres preguntas de lo que acabo de decirte. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo estaba con Jesús y por ende el Espíritu Santo estaba con los discípulos. Pero ahora no iba a estar nada más con Jesús y con los discípulos, sino que el Espíritu Santo iba a descender e iba a morar dentro de los discípulos e iba a ser cabida en el corazón de los discípulos y por ende en nuestro corazón. Y por eso la palabra de Dios nos dice que debemos dejar morar al Espíritu Santo, morar en nuestro corazón. Y vamos a hablar de que el Espíritu Santo es una persona. La palabra de Dios explícitamente nos lo dice, el Espíritu Santo es una persona. Y su función, dice aquí, es defender y representar. La función del Espíritu Santo es defender y representar. En el mismo capítulo 14, versículos 16 y 17 dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. La palabra del Señor nos habla en muchos pasajes que describen la venida del Espíritu Santo como el consolador. Y la palabra griega aquí traducida consolador es paracletos. Española, la palabra españolizada dice paracletos con C en griego es con K. Y dice, significa un abogado, un defensor, un intercesor. El Espíritu Santo viene a caminar con nosotros. El término significaba originalmente en el sentido pasivo, uno que es llamado a ayudar a otro. Uno que es llamado a ayudar a otro. El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo nos quiere ayudar. Su función entonces es representarnos y ayudarnos para poder vivir esta vida cristiana. No podemos tener paz en el corazón si el Espíritu Santo no habita en nuestro corazón. Va a ser pura carnalidad. Si el Espíritu Santo no está morando en nuestro corazón, nuestras ganas se van a acabar, nuestras fuerzas se van a agotar. Entonces el Espíritu Santo no puede obrar. Él es el consolador. Hay otra traducción que dice, Él es el ayudador, el ayudador divino. Él es el abogado. Esta palabra es traducida como abogado en primera de Juan 2.1. Refiriéndose a Cristo y a la obra del Espíritu Santo. Sabes, la palabra de Dios dice que tenemos un abogado ante el Padre que es Jesucristo. La obra del Espíritu Santo es ser intercesor, es ser consolador, es ser quien nos anima, quien nos sustenta. Quien cuando estamos caídos, el Espíritu Santo nos levanta. Quienes cuando estamos confundidos, el Espíritu Santo nos da discernimiento, nos da claridad. El Espíritu Santo habita en nuestro corazón, pero debemos dejarlo morar. Dice el versículo 17 de este capítulo que trae verdad y la impresiona sobre la conciencia del mundo. La función del Espíritu Santo entonces es defender y representar. La función del Espíritu Santo es la siguiente, la paz no es una cosa que podamos alcanzar sin una persona en la que debemos confiar. La paz no es una cosa que podamos alcanzar. Hay personas que dicen, si yo tuviera eso, tuviera paz en mi corazón. ¿No le ha pasado? O usted quizás ha pensado o has pensado, bueno, si yo tuviera esto, tuviera paz en mi corazón. Es una persona que debemos confiar y esa persona es el Espíritu Santo de Dios. Pero también vemos su obra y la obra del Espíritu Santo es enseñar y recordar. Diga conmigo, enseñar y recordar. Ah, el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios y nos enseña el camino por el cual debemos andar. El Espíritu Santo nos recuerda. No sé si te ha pasado, pero comienzas a aprender de la palabra de Dios y de repente dices, no entiendo lo que dice la Biblia. ¿Cuánto les ha pasado? No, lees la Biblia y dices, pero no lo entiendo, Pastor. Bueno, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. El Espíritu Santo también nos recuerda. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, cuando usted y yo estamos prontos a pecar, cuando tenemos una tentación de nuestra concupiscencia, dice la palabra de nuestro propio pecado, de nuestra propia carnalidad, somos atraídos y somos seducidos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos recuerda su palabra, nos recuerda cómo debemos andar, nos recuerda la misma palabra de Dios. El Espíritu Santo es la persona que está viviendo en tu corazón y te dice, no vayas por ahí, tienes que ir por acá. No digas eso, Rolando, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Y lo decimos, no el Espíritu Santo nos recuerda, dice todas las palabras van a pasar, pero mi palabra no pasará. Yo estaré contigo hasta el final de los días. Yo soy quien levanta tu cabeza. Yo soy quien estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de verdad. El Espíritu Santo nos enseña, nos capacita, nos sustenta, nos alienta. El Espíritu Santo nos enseña el camino por el cual debemos andar. El Espíritu Santo es nuestro maestro y debemos orar todos los días y debemos decirle al Señor. Espíritu Santo, tú que estás en mi corazón, enséñame y recuérdame en este día el camino por el cual debo andar. Enséñame y recuérdame tu palabra. Enséñame cómo tratar a mi cónyuge. Enséñame cómo tratar a mis hijos, cómo tratar a mis padres, cómo tratar a mis trabajadores, cómo tratar a mis amigos. Enséñame Señor, yo quiero escuchar de ti Espíritu Santo. ¿Cuántos oramos de esa manera en la mañana? Muchas veces debemos pedirle al Señor y dice el Espíritu Santo le recordará las enseñanzas de Jesús. A los discípulos el Espíritu Santo les iba a recordar las enseñanzas de Jesús. Porque tenemos la tendencia de que se nos olvidan las enseñanzas que el Señor nos da. No sé si a usted le ha pasado, pero usted aprende un versículo y de repente ya no se acuerda del versículo. Pero en los momentos de grata necesidad, el Espíritu Santo impresiona la palabra aquí. Impresiona en nuestro corazón esa necesidad porque la palabra está ahí y el Espíritu Santo la trae a colación. Pero también debemos recibir su legado. Lo segundo que debemos hacer es recibir su legado. El versículo 27 dice les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. ¿A cuánto les gustan los regalos hermanos? Uy nada más una hermana dijo amén o un hermano allá atrás, el hermano amén. Los demás no quieren regalos, en Navidad no les regalen nada hermanos, ya se acerca. Dos meses tiene usted para orar. A todos nos gustan los regalos. El regalo del Espíritu Santo, fíjese, dice aquí la palabra de Dios explícitamente, dice les tengo un regalo. El regalo es el siguiente, dice Jesús a sus discípulos. Jesús ya no iba a estar, Jesús iba a ascender, Él iba a cumplir la parte mesiánica aquí en la tierra. Entonces les está preparando a sus discípulos y les dice les voy a dar un regalo. Yo me imagino a los discípulos como estaban, con los ojos abiertos, que me va a dejar Jesús, no hay mucho dinero, pero que me va a dejar Jesús, no, que me va a dejar Jesús. Jesús dice les tengo un regalo, paz en la mente y en el corazón, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. El principio aquí es el siguiente, la paz no es un lugar donde debemos estar, sino un regalo que debemos recibir. Ese regalo se llama Jesús. Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Jesús es el regalo anhelado, Jesús es el Mesías, Jesús es quien levanta nuestra cabeza, Jesús es quien nos da una nueva oportunidad. Jesús, el Mesías es quien nos limpia de todo pecado, Jesús es el regalo que todos necesitamos. Y Jesús dice les dejo paz en la mente y en el corazón. Sabes hay personas que buscan la paz o tratan de buscar la paz de diferentes maneras. Lo buscan con preocupaciones, lo buscan con posesiones, lo buscan con preparación, lo buscan con trabajo, lo buscan con relaciones. Pero la paz del Señor es una paz que viene de adentro hacia afuera. Dice que paz en la mente y en el corazón. No sé si te pasa a ti, pero tú te levantas en la mañana y lo primero que el enemigo o tu carne quiere hacer es robarte la paz. Comienza en la mente y en el corazón. Comienza un mal pensamiento, hoy no vas a poder. Tienes tantas cosas que hacer. Uy, ayer te fue mal. Y si viene la visita que estás esperando y si el esposo se porta mal y si la esposa y esos hijos y el trabajo, ¿verdad? Y el enemigo quiere robarnos la paz. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos quiere dar paz. El Espíritu Santo nos da ese regalo de la paz. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recordemos cuál es el camino para tener la paz en el corazón. El único camino para tener la paz en el corazón es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es recibir a Jesús en tu corazón. Si no tienes a Cristo en tu corazón, tengas lo que tengas. Pase lo que pase. Prepárate como te quieras preparar. Tengas lo que tengas en posesiones. La educación que tengas. El estatus que tengas. Si no tienes a Cristo en el corazón, no tienes la verdadera paz. Pase, porque solamente Cristo nos puede dar paz. Solamente Cristo nos puede dar. ¿Sabes? Hay veces que la gente busca la paz en todas las cosas, ¿no? Dice si yo tuviera eso y ya lo tienen y no tienen paz. Si yo tuviera un carro nuevo, Pastor, yo fuera el hombre con más paz en mi corazón. Si yo tuviera el trabajo, Pastor, y tienen el trabajo, yo tuviera la paz en mi corazón. Pastor, si yo tuviera los hijos perfectos. Pastor, si yo tuviera el esposo, la esposa perfecta. El problema no son las personas, las cosas, las circunstancias. El problema es un problema de corazón. Porque la paz que puede producir, que sobrepasa todo entendimiento, es Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Sabes en realidad con las cosas que algún día se van a acabar, los problemas se van a acabar? ¿Sabes cuándo se van a acabar los problemas? ¿Quién dijo amén o no? ¿Quién sabe? Los problemas se acaban cuando estemos con Cristo en la eternidad. Los problemas se acaban cuando usted y yo estemos en la tumba. Porque dice la Escritura, en este mundo tendréis aflicción, tendréis aflicción. Y hay otra traducción que me gusta, dice tendréis cantidad múltiple de problemas. Adjetivo calificativo. En otras palabras, vas a tener muchos problemas. Sale de uno y entras en otro. Pero la paz que el Señor nos da es para afrontar, para atravesar cualquier circunstancia que tengamos o que vayamos a tener. Porque es la paz que viene por el Espíritu Santo. Y las cosas se pueden estar cayendo, pero el Espíritu Santo nos fortalece. Quizás el trabajo no es el trabajo que quieres, pero el Espíritu Santo te fortalece. Quizás no tienes lo que quieras tener, pero el Espíritu Santo te da esa tranquilidad, te da esa fuerza. Porque tienes esa relación con Cristo, porque sabes que pase lo que pase, Cristo está contigo. Porque sabes que pase lo que pase, el Señor te va a levantar. Porque Él nunca nos deja, porque Él nunca nos desampara, porque Él siempre escucha nuestro clamor. Y Él está llorando cuando tú lloras, Él está riendo cuando tú rías, porque el Espíritu Santo camina con nosotros. Pero a veces no, ya me animé hermanos. El Espíritu Santo camina, pero ignoramos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos quiere hablar, es una persona. Sabes, a los esposos, a veces las esposas nos dicen, préstame atención. Hermana, no dígame, pero yo sé que usted le ha dicho a su esposo eso. ¿Me estás prestando atención? Sí, claro. Me veo bonita, hermosa y ni la estás mirando. No, así hacemos con el Espíritu Santo muchas veces. El Espíritu Santo nos está hablando y no lo escuchamos. No, 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 estoy ocupado. Estoy busy, no. No, estoy muy ocupado, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos la dice y dice y dice y lo ignoramos. Él camina con nosotros, Él nos quiere fortalecer. Gálatas 5, 22 y 23, nos lo tenemos que memorizar. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. ¿Qué dice ahí? Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Yo sé que usted se sabe la otra versión, reina verdad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ahora en la manera como la entendemos, para que todo el mundo nos entienda están los niños, verdad. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Cuál es la fruta que estamos usando para la ilustración de esta semana? Estamos usando el durazno. ¿Sí se acuerdan, no? El durazno, cada vez que usted se coma un durazno se va a acordar de la manifestación del fruto del Espíritu de la paz. En inglés el durazno se llama peach, ¿verdad? Peace and peach, nada más hay una letra. Pero en español pues es durazno, es durazno. Entonces, el durazno tiene una peculiaridad. Cuando usted lo toca por fuera, tiene una pielecita tan así como de bebé, ¿no? Usted lo toca. Y si se da cuenta y usted estudia qué tiene las propiedades del durazno, es porque el durazno cuando tiene esa piel así, previene la bacteria. Esa pielecita que usted ve así de bebito, ¿verdad? La necesita para cualquier bacteria. Pero cuando usted abre el durazno, se da cuenta que adentro del durazno hay una semilla. Esta semilla es dura, ¿no? Esa semilla es dura. Y cuando usted la deja disecar, cuando esa semilla muere y cae a tierra, de esa semilla germina un árbol de durazno. La palabra de Dios nos habla que su paz tiene que estar en el corazón. La paz no viene de lo externo. La paz viene de la roca, de lo sólido, de la semilla que nace de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Así que cada vez que usted y yo partamos un durazno, nos lo vamos a comer y vamos a recordar. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Y la paz viene del corazón. La paz viene de lo sólido. La paz viene de Jesús, no de las circunstancias. ¿Sabes? El durazno es muy sabroso. No me lo voy a comer porque entonces les va a dar hambre y se van a querer ir. Pero el durazno es muy sabroso. Es dulce. Así el durazno rico, ¿no? El que nos gusta a todos es dulcecito. Tiene una contextura sabrosa. Y adentro cualquier persona puede pensar que tiene todo menos una semilla. La semilla que está ahí es una roca y las dificultades, la lluvia puede venir, las circunstancias pueden venir. Pero la pepa, es decir, la semilla que va adentro, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la produce el Espíritu Santo. Y vengan las tormentas, venga lo que venga. Yo tengo la paz que solamente Cristo me puede dar. La paz, hermanos. La paz no es una persona que debemos arreglar, sino una gracia que debemos adoptar. Lo vuelvo a repetir. La paz no es una persona que debemos arreglar, sino una gracia que debemos adoptar. Usted dice, si se arreglara esa persona yo tuviera paz. No la vas a arreglar. Porque si se arregla esa persona tú y yo seguimos siendo imperfectos. ¿Y sabes cuál es uno de los enemigos de la paz? El perfeccionismo. El perfeccionismo es uno de los enemigos que roba la paz. Cuando queremos que todo sea perfecto, que todo vaya bien. Si todo va bien, tengo paz. Eso no va a pasar. Porque el hecho de que tú y yo estemos en este recinto, tú y yo tenemos múltiples errores. No somos perfectos. Ahora, esa no es una excusa para que el Espíritu Santo no nos haga maduros. Lo que quiero decir es, no esperes a que la persona sea perfecta para tú tener paz. Porque la paz nadie te la puede robar. Prácticos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus trabajadores, tu jefe, tu jefa. Quienes están alrededor, puede pasar todos con ellos. Todo lo que pase con ellos. Pero si tú tienes el Espíritu Santo y la paz de Dios, ahí está en el corazón. Recuerdo, yo creo que Marlon se recuerda. Estábamos un día en un viaje misionero en las Amazonas. Y llevé a un grupo misionero a las Amazonas, a la Amazonía en mi país. Y llegamos, entonces, estábamos en la selva, llegamos al aeropuerto. Y entonces vamos a sacar las maletas, ¿no? A sacar las maletas. Entonces, estamos contentos. Vemos así, íbamos aterrizando y están los árboles así. Dice, Señor, Señor, que aquí no pase nada porque me quedo en medio de la selva. Pero, gloria a Dios, ¿no? Entonces, llegamos, estábamos agarrando las maletas y contamos las maletas y nos faltaba una maleta. ¿Te ha pasado eso? Que llegas y no te llega la maleta. Es algo frustrante, ¿no? Entonces, y sobre todo en la selva, ¿no? En la selva, donde nada más llega un avión al día. Entonces, y de ahí vamos a ir en lancha. Cuatro horas y vamos a ir en lancha rápida. ¿Sabes lo que es ir en lancha rápida? Si no has ido, dicen que una hora de lancha rápida es como cuatro horas en un bus. Porque vas así. ¿No? Vas como licuadora. Cuando llegas, llegas. O sea, si quieres tener un workout, ¿no? Si quieres hacer ejercicio, vete en lancha rápida. Te mueve todo el ser. Llegamos, estamos ahí y siempre el enemigo, las circunstancias, el mundo nos quiere robar la paz. Entonces, contamos las maletas. ¿Y a quién se le queda la maleta? Bueno, una hermana. Entonces, yo soy el colombiano. Yo tengo que poner la cara. Aparte de eso, soy el pastor. Entonces, voy y hablo con el que está en la recepción. Y él me dice, no, sí, señor, pero se quedó, se quedó en Bogotá. Y esto pasó. Y entonces, la carne, ¿no? La carne del pastor comienza. Pero usted me promete que va a llegar. No, 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 sí, se la vamos a llevar. Se la vamos a llevar allá donde... Vamos a ir cuatro horas de camino. Allá se la llevamos mañana. Yo le digo, ¿usted me la va a llevar? ¿Está seguro que me la va a llevar? Sí. Y entonces viene una hermana que es consejera. Y me toca el brazo aquí. Y me dice, pastor, it's okay. Me dice, todo va a estar bien, ¿no? It's okay. Y a ella fue la que se le perdió la maleta, ¿no? It's okay. Y yo, pues yo conozco mi raza, ¿no? Latinos somos. Estos se van a quedar con la maleta, ¿no? Y ahí venían los materiales. Y uno comienza a pensar en todo, todo, para que el Señor, verdad, ahí nos prueba. Y en ese momento, yo recuerdo, con esas palabras, y se volvió como un meme entre nosotros. It's okay. A todos los que se le pudo haber quedado la maleta, el Señor permitió que fuera esta hermana, que ella tenía una paz, tranquila. No tenía que ponerse el otro día, pero tenía paz. Estaba en medio de la selva, pero tenía paz. No había dónde comprar, pero tenía paz. O sea, le pongo el escenario. ¿Por qué? Porque la paz no depende de las circunstancias. La paz depende del corazón. Dice la Escritura que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y el Espíritu Santo quiere obrar en nuestro corazón. La paz no es una persona que debemos arreglar, sino una gracia que debemos abrazar y adoptar. Una paz sobrenatural que vence el miedo. Dice aquí la Escritura, fíjate lo que dice, la Escritura que acabamos de leer. Dice, este es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Les doy la paz en la mente y en el corazón. Y es una paz sobrenatural que vence el miedo. La paz no es un problema que debemos resolver, sino una presencia que debemos disfrutar. El Espíritu Santo, su presencia la debemos disfrutar. Y en los momentos más críticos de nuestra vida, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ministre. Espíritu Santo, ministra mi corazón, ministra mi vida. Hay una paz sobrenatural. Y el día de hoy yo te voy a invitar a que le dejemos esas cargas al Señor. Porque la paz que Dios nos da es una paz sobrenatural. Yo he visto la paz de Dios en los hospitales cuando personas están a punto de morir y me agarran la mano y me dicen, Pastor, yo tengo paz en mi corazón. Yo he visto la paz de Dios en los momentos críticos de la vida donde se reciben noticias crueles para muchas personas, como la muerte de un hijo o de una hija, como la situación que puede caer alrededor, la calamidad y la paz que sobrepasa todo entendimiento está en la mente y en el corazón. Y uno sabe que es algo sobrenatural. Esa paz está disponible a través del Espíritu Santo el día de hoy. No es un problema que debemos resolver, pero nosotros queremos resolver el problema. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si no, está mintiendo. Porque todos queremos resolver el problema. Lo que me quita paz vamos a resolverlo ahorita mismo, ahorita mismo. Sabes, uno de los títulos de Jesús que me fascina a él, Él es el príncipe ¿de qué? Él es el príncipe de paz. Y yo le pido a Jesús que nos dé paz. En estos días de la pandemia le pedimos a Jesús que nos dé paz. Yo no puedo entender la magnitud, la densidad, la profundidad de tu problema ni pretendo hacerlo. Sería algo que no puedo hacer, pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Y el Espíritu Santo puede ministrar paz a tu mente y a tu corazón y te quiere dar ese regalo el día de hoy porque Él es el príncipe de la paz. Dice que el perfecto amor expulsa todo tipo de temor. Primera de Juan 4, 18. Esa paz expulsa el miedo, expulsa el temor. En una encuesta reciente hecha por la cadena ABC en Dallas acerca del futuro de los Estados Unidos después del debate, no vamos a entrar en lo político. Cuatro mil personas respondieron y de esas respuestas el 19% se sintieron optimistas, un 19%. El 3% neutrales son de esos que le preguntan cómo le pareció, pues ni sí ni no, pues ahí. Y el 78% pesimistas. Si hay algo que el mundo necesita ahora es la paz de Jesús. La gente está en búsqueda de una paz verdadera. La gente no está en búsqueda de esa paz en otras cosas, sino en Jesús. Lo debemos tener en Jesús. Creo que al terminar este año servirá como un punto de referencia. Le estaba diciendo a mi familia el día de ayer que después del 2020, el 2020 se va a convertir como en un adjetivo calificativo. Es decir, todo iba bien hasta que llegó el 2020. Se va a volver así, ¿no? En cinco años vamos a ir en el carro. Y nos para el policía. Dice, policía, pues es que todo iba bien, pero me agarró el 2020. No sé qué pasó. Estoy fuera de velocidad. Señor, ¿qué pasó? Se va a volver. Todo iba bien en mi familia y de repente el 2020. A todos le echamos la culpa del coronavirus. No, así va a ser muchas veces. Y todo se fue, como dicen en nuestros países, patas para arriba. Pero sabes que el Señor nos da paz aún cuando el mundo, las circunstancias pueden estar patas para arriba. ¿No crees eso? ¿No crees eso? Yo creo que sí. Y sabes, lo tercero es confiar en sus promesas. Versículo 28 dice, recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían, dice, de que voy al Padre quien es más importante que yo. El principio es el siguiente. La paz no es un dolor que debemos borrar, sino una promesa que debemos abrazar. Una promesa que debemos abrazar. Cristo regresará por nosotros. Cristo va a regresar con nosotros. Denny está por ahí, pero en mi país hay un canto que cantábamos de chiquito que dice, Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez. No, ustedes no. Y le ponían el vallenato ahí. Y los hermanos estaban ahí. Y dice, que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y volvían los hermanos, Cristo me dijo que vendría otra vez. Estaban ahí. Pero salen de la iglesia y se les olvida que Cristo va a venir. Se les olvida que hay paz. No, en serio, así somos. Se nos roba la paz aquí saliendo. En el estacionamiento y aquí que es bien fancy hasta abajo. No. Pues, ¿dónde está? ¿Dónde está la salida? ¡Ay, qué cosa tan horrible está! Ya se fue la paz. Estábamos mejor allá donde no teníamos que. No sé qué. Y comienza. Es el mundo, la carne, la naturaleza pecaminosa que nos quiere robar la paz. Cristo regresará por nosotros. Y esa es la confianza y la esperanza que todos los creyentes tenemos en Cristo. Él va a regresar por nosotros. Él va a regresar. El dolor, la calamidad, no se va a borrar muchas veces en esta tierra. Pero algún día el Señor va a regresar por nosotros. Pero mientras Él regresa, nosotros seguimos trabajando. Mientras Él regresa, nosotros somos entes, emisarios, reconciliadores con su paz. Cristo nos ama con un amor eterno. Su amor es eterno. Su amor es eterno. ¿Sabes que Dios te ama con un amor eterno? Dile al hermano que está al lado, Dios te ama con un amor eterno. Y si es la esposa, ya se animó en la esposa de la esposa. ¿Cómo experimentar la paz de Dios en nuestras vidas? Bueno, aquí va la aplicación. Póngame cuidado. Viviendo en el poder del Espíritu Santo. Usted me dice, Pastor, muy bueno, todo eso, estuve con usted. Pero dígame cómo, dígame cómo, aterrice esto. Aquí va. Viviendo en el poder del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1.14 dice, Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se confió en ti. El Señor nos dice, guarda el poder del Espíritu Santo. Entonces, vivamos en el poder del Espíritu Santo. No vivas en tus fuerzas, ni bajo tu poder. Deja que el poder de Dios obre en tu vida. El día de mañana nos vamos a levantar y vamos a preguntarle al Señor. Señor, obra en mi vida hoy a través de tu Espíritu. Obra en mi vida hoy a través de tu Espíritu. Segundo, recibiendo la paz de Dios como un regalo. Porque hay personas que rechazan el regalo de Jesús. Mañana la paz está disponible, pero nosotros rechazamos muchas veces esa paz. Juan 16.33 dice, Entonces, si Él ha vencido al mundo, podemos recibir la paz de Jesús cada día. Ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo, que es el sello, cada día nos recuerda que tenemos esa paz. También, descansando en las promesas de Dios. Debemos descansar en las promesas de Dios. Según a los Corintios 1.20 dice, Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Sabes, podemos descansar en las promesas de Dios. Las cosas pueden ir mal, pero yo descanso en sus promesas. Amén. No hay ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, Tú dices en Tu Palabra que Tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Señor, Tú dices en Tu Palabra que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Señor, Tú dices en Tu Palabra que Tú tienes al justo totalmente justificado a través de Jesucristo. Señor, Tú dices en Tu Palabra que Tú me has perdonado todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Confiamos en sus promesas. Amén. Pero tenemos que saber la promesa de Dios. También entonces debemos esperar en Su Palabra. El Salmo 37.7 dice, Este es el típico creyente que dice, No, Pastor, pues es que al de al lado le va mejor que a mí. Yo que voy a la iglesia, Pastor, si usted me ve, yo soy de los fieles. Soy fiel, 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 pero el de al lado le va mejor que a mí. No te preocupes, Él tendrá su recompensa. La Palabra de Dios dice, yo espero en tus promesas. Dice, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Él está obrando en nuestras vidas. El Señor quiere darnos paz para nuestro pasado en medio de nuestro presente y hacia el futuro. Él nos quiere dar esa paz en nuestro corazón. Cada semana estamos memorizando un versículo. Y el día de hoy quiero leer el versículo, lo pusimos ayer en los medios. Segunda de Tesalonicenses 3, 16. Dice, vamos a leerlo todos juntos. Ahora, que el mismo Señor dé paz, les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con ustedes. Vamos a leerlo porque como que estaba cada uno en su lugar. Unos iban por un lado y el otro por el otro. Vamos todos a la cuenta de tres. Vamos a leerlo. Uno, dos, tres. Ahora, que el mismo Señor dé paz, les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Con todos ustedes. Amén. ¿Sabes? ¿Has recibido esa paz de Dios? ¿Deseas vivir con su paz el día de hoy? Hoy, mientras hay un fondo musical, mientras cantamos nuevamente, yo te voy a pedir que hagamos lo que hicimos al principio. Todos con los ojos cerrados. Y vamos a levantar nuestra mano y quizás tenemos esas cinco circunstancias y nuestro número es cinco. O cuatro o tres. Pero te voy a invitar a que cierres tu mano como un puño, como un símbolo. Y que entonces le entregues esas cargas al Señor. El puño es un puño de fuerza, de perseverancia. Señor, yo no soy fuerte si tú no estás conmigo. La mano abierta expone todo. La mano cerrada confía en fortaleza. Señor, en estos momentos nosotros confiamos en tu fortaleza. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Y mientras cantamos, tú le entregas al Señor tu carga, tu necesidad. Señor, tú eres Dios de paz. Ministra con tu paz. Ministra con tu paz.